qué onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos aquí para reaccionar a más de franco escamilla y esto que es monólogo miedos vamos a ver qué tal le estoy contando a la psicóloga de esta de mi papá y me pregunta muy seria dice por eso le tienes miedo a la oscuridad yo en ningún momento te he dicho que le tengo miedo a la oscuridad bueno es que vi un vídeo suyo donde dice que le tiene miedo a la oscuridad y muchos creen que es mentira que es chiste pero no me da un chingo de miedo a la oscuridad no sé por qué bueno sí sé está culera la oscuridad yo para dormir necesito una tele o una lamparita tantita luz no mucha luego hace sombras muy culeras sabes que es lo peor que ahora resulta que mi hijo le tiene miedo a la oscuridad y no sabes qué hipócrita me siento diciéndole no pasa nada tranquilo no va a pasar nada y a veces voy a su cuarto a que se duerma y te tienes que quedar un rato ahí con él tantito a veces me dice puedes checar abajo de la cama que no haya nada yo aguado deja prender la luz estoy con la escoba no hay nada todo chido duérmete tiene una lamparita que me regaló un día un fan es un goku haciendo henkidama y es una lamparita y la tiene ahí en su cuarto ya se duerme y ahora tengo que irme yo a mi cuarto y está todo bien oscuro corriendo y le quiero hablar de que acompáñame a todo yo te acompañé regresala luego me dice la psicóloga a que le tienes miedo en la oscuridad dije no no sé dijo si sabes no sé dos tres sesiones más le dije ya a lo que le tenía miedo ella se quedó callada mucho tiempo y luego me dijo tienes que contárselo a más gente a quien se lo has dicho le dije contándolo a usted dijo ajá nada más a usted y pobre de usted si se filtra esta información porque me dijo tienes que hablarlo con más gente hablo con tu familia con tus amigos entre más lo hables menos grande es el problema al ocultárselo a los demás al encerrarte tú solo estás haciendo este problema más grande y parte de esta terapia es que en el show le estoy contando a la gente a que le tengo miedo se los voy a contar le tengo miedo a la llorona que bueno que se rieron ojetes que bueno que estoy abriendo mi corazón y se la curan que bueno ya no me da tanta vergüenza decirlo yo sé lo que van a decir franco le tienes miedo a la llorona pero no existe como sabes puto como sabes que no existe nadie tiene pruebas de que no exista esa madre esa leyenda es desde la conquista de México sabes lo añeja que da huevo que existe no mames sabes por qué creo que si existe porque he tenido el gusto de dar show en toda la república mexicana no todas las ciudades pero si todos los estados ok mínimo una vez he ido a todos los estados de la república mexicana y en todos me han dicho lo mismo la llorona si wey es de aquí en todos lados dicen lo mismo y en mi pueblo también en Cuautla Morelos ellos decían si wey ahogo a sus hijos en el río Cuautla yo vivía 5 minutos del río Cuautla no es que me de miedo que me robe ya no soy un niño y también en Chile me la pela ahorita si me quiere llevar la llorona nada más me hago así aguadito wey a ver carga mi hija de tu pinche madre yo sé que no me va a robar pero me da miedo la idea de verla ok el verla el imaginármela me hace que me despierte más la ansiedad y sobre todo cuando voy a dormir por ejemplo ustedes cuando duermen me imagino se duermen como cualquier persona normal primero fingen que están dormidos para poder dormir te tienes que actuar como que estás dormido y luego tu cerebro como que dice ah chinga ya nos vamos a dormir jajajaja bueno yo no yo no me duermo mis hermanos yo me quedo dormido yo me duermo hasta que ya no aguanto más ¿por qué? porque cuando voy a dormirme es cuando mi cerebro más le gusta joderme porque me odia estoy dormido en mi casa que es su casa y de repente mi cerebro Franco mande ¿Cerraste bien la estufa? si wey tú estabas no no me acuerdo haber cerrado la estufa estoy viendo imágenes y no no hay ninguna tuya cerrando la estufa pero duérmete no hay pedo total si explota la casa es tu puta culpa jajajajajacak entonces me tengo que levantar de la cama e ir a la cocina y ver que estan bien cerradas ¿ya viste que estan cerradas? pendejo, tomaleb foto Voy para arriba otra vez Cerraste bien la puerta principal No se vaya a meter un asesino ¡Chingaza tu madre! Voy, checo las puertas, ventanas Todo bien, algo más, hijo de tu puta madre ¿Un vaso de leche? Ya no me dice nada, bueno, voy y me acuesto ¡Franco, mande! Quiero hacer pipí No, ya duérmete Quiero hacer pipí, quiero hacer pipí Quiero hacer pipí, quiero hacer pipí Así todas las noches, mis hermanos Y esas son mis noches buenas Cuando me da gacha el pánico Ahí es cuando no puedo dormir La última vez que me pasó Fue en la ciudad de Quito, Ecuador Fue el último ataque fuerte que tuve Y me acuerdo que acababa de hablar en terapia De cómo tranquilizarme La psicóloga me dio un consejo Se los paso a quienes padezcan de ansiedad A ver si les sirve Dice que puedes, para tranquilizarte Cuando te está en un ataque de ansiedad Que hagas operaciones matemáticas mentalmente Que eso te distrae y te tranquiliza Le dije, ¿sabes qué pedo licenciada? Yo soy bien malo para las matemáticas O sea, al chile Un 5 por 2, sí me rifo Hasta ahí, güey Yo soy buenísimo para las sumas y restas Ahí todos ustedes me la pelan bien duro No tienen ni idea Yo no uso calculadora Pero yo pensaba que era bueno para las matemáticas Porque en la primaria sacaba 10 Pero cuando empezaron con sus mamadas De que un tren viaja de Saltillo A 20 kilómetros O con esa madre de que 2X más 3Y Dije, ay, no mames Letra y número no va Entonces yo no quiero hacer operaciones Y me dice la licenciada No, no, nada complicado Si te está en un ataque de ansiedad Intenta multiplicar, no sé 234 por 20 Y yo, no Ese hámster se me va a atrofiar, güey O sea, te quedan dormidos ¿Para qué quieres saber eso? Tienes calculadora en el teléfono, huevón Úsala La última vez que me dio uno fuerte Les digo, estábamos en Quito, Ecuador Ya estoy acostado Lamparitas prendidas, todo chido Teníamos 4 horas para dormir Y nos teníamos que ir al aeropuerto Y estoy acostado Y de repente mi cerebro Franco Yo, no ¿Hoy? ¿Qué se escuchó? Yo, nada, duérmete Franco Mande Aquí está atrás ¿Quién? Ya sabes quién, no mames Yo, nada, no es cierto No está Aquí está atrás, güey La manilla Si sientes como cosquillas en la nuca Es ella, hija de su pinche madre Y es horrible estar acostado Y tener miedo Muchos de ustedes Estoy seguro que tienen el valor De que sienten que hay alguien Y voltean Ven que no hay nadie Y siguen acostados Yo no puedo He intentado voltear a ojos cerrados Para nada más sacarle un pedo Si estaba ahí Y que digan No mames, no se ha dormido Pero sabes que me da más miedo Me da miedo Voltear a ojos cerrados Y que esta hija de puta Se está esperando a que los abran Y en cuanto los abra ¡Hola, culo! Y me da un ataque al corazón Y muera En un hotel Y luego le digan a mis hijos Su papá murió de un susto Como un pinche cobarde Y mi papá ya sabía Que era puto Me da miedo Que pase todo eso ¿Ok? Entonces ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Esa noche en Quito No podía dormir Yo sentía que estaba aquí atrás Esta cabrona Y le mandé mensaje A mi repre, a Brian El otro le dije Oye, ven Porque necesito checar Unos chistes Que traigo nuevos Mi repre no es pendejo Me conoce Y me mandó mensaje Dijo ¿Tienes miedo? Al chile sí Y me acuerdo mucho Que me puso un mensaje ¿Quieres que vaya Para platicar un rato Hasta que te calmes? Se me hizo muy chido De su parte Pero me dio vergüenza Me dio vergüenza Ser un señor de 37 años Para el año pasado Me dio vergüenza Cállese el hocico Me dio Lo dijo como bien espontáneo Perdón, güey Perdón Sorry, sorry Le traigo un automático Le nació el alma Me dio vergüenza Ser un señor Con dos hijos Casado Que le tiene miedo a la llorona Y dije Y dije no Le mandé mensaje No, ahorita ya me duermo Y estaba yo intentando quedarme dormido Y se los juro Que yo sentía que había algo aquí Que en cuanto volteara Iba a ver una bata blanca Un cabello largo negro Y estaba yo con ganas de llorar De la impotencia El coraje Y no me lo van a creer Si no quieren Pero lo único Que me tranquilizó Lo único Intenté hacer operaciones No pude al chile Lo único que me tranquilizó Fue pensar estupideces No lo puedo creer ese día Pero pensar payasadas Me hizo tranquilizarme Me acuerdo haber tenido miedo De haber pensado Franco, tranquilo La llorona es mexicana Y estamos en Ecuador Se me hace ya muy personal Que se agarre un avión Haga escala en El Salvador Tres horas Y luego huele a quito Nada más para chingarme De entrada ¿A quién le encarga a México? Al chupacabras Te encargo a México Tantito, dos días Ahorita regreso Voy a Ecuador Chingo a Franco Y regreso Y se los juro Que estaba pensando Y se me estaba riendo Estaba yo Imaginarme a la llorona En migración ¿A qué vino Ecuador? A buscar a mis hijos Me empecé a reír Y sentí Como si Me quitaran un peso De encima del cuerpo Sentí como mi mente Como si estuviera todo oscuro Y luego se fue disipando Una nube No sé Sentí tranquilidad Y en un alarde De gallardía y valentía Abrí los ojos Y volteé Y obviamente no había nada Y yo me tranquilicé Y yo No existes culera Ya por fin Me estoy tratando De quedar dormido Se los juro Por mis hijos Mis hermanos Apenas me estoy quedando Dormido Y me mueven la cama Así como me ves No tienes idea Lo ágil Y rápido Que brinqué De la cama Prendiendo focos Yo ¿Quién putas Movió la cama? Y no era quien la movió La cama se seguía moviendo Y también La mesita Y los cajones Y un foco Y me acuerdo Haberme tranquilizado Diciendo Ah es un temblor No es la llorona Es un temblor Pero en eso Mi cerebro se despierta Y me dice Pendejo eso es peor Esto es real Te puedes morir Salí de la habitación Porque estaba en un séptimo piso En el hotel Salí descalzo Sin lentes Sin teléfono Sin cartera Me valió madre Salí corriendo al pasillo En el pasillo Me encuentro a mi representante Señor Brian Andrade Que ya venía por mí Y viene asustado Viene con los ojos desorbitados Y me dice Está temblando Y yo quería ser el alfa El macho Y decirle Tranquilo Toma mi mano Si quieres vivir Pero me salió Ya sé Han visto esos comerciales Que dicen No corro No empujo No grito Puro pedo Fueron siete pisos Por la escalera De la salida de emergencia Corriendo y gritando No empujé a nadie Porque no había nadie Si hubiera una viejita Ahí con la nave Tú ya viviste culera Pero no nos pasó nada No nos pasó nada Gracias Ok Ahí está Miedos Miedos En la llorona La llorona existe La llorona Es poderosa la llorona Sin comentarios Sin inventarios Sin inventarios Ojalá algún día Nos aclare Donde es realmente La llorona Es de todo México Es de todo México Y del mundo Y donde la quieras ver De donde quieran Que sea de ahí Exacto Nada Nada Eso es todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejarnos sus comentarios Irnos a seguir En nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más reacciones Nos vemos Adiós 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 Adiós